¡Ah! ¡Billy Ailey se ha pasado al lado oscuro de la fuerza! ¡Se ha convertido en Sith! ¡Pelo rojo, zapatos rojos y medias rojas, hermanito! ¡Muy peligroso! ¿Hermanito? ¡Pelo de la fuerza! ¿Qué? ¿Estás ahí? ¡Sí! ¡Hay interferencias con la fuerza, chicos! ¡Y es que hoy tenemos un reto muy difícil! ¡Solo armas del lado oscuro challenge! ¡Solo las armas rojas! ¡Espada de lacer roja! ¡Blaster rojo! ¡Arco rojo! ¡Todo lo que dispare rojo para ganar! ¡Aaah! ¡Maki, Maki! ¡Hay mucha peña! ¡Cuidado! ¡Me van a matar, Tequendo! ¡Hay gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha pillado a Darth Vader! ¡Ya estoy! ¡Aquí está! ¡Estoy mal, ya estoy mal, ya estoy mal! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Tequendo, voy a morir! ¡Tequendo, voy a morir! ¡Un trooper, me he tirado! ¡Me he cargado un trooper! ¿Dónde está? ¡Darvader, no! ¡Yo quiero zumo! ¡Pero comparte, Maki, Maki! ¡Comparte el zumo, no! ¡Egoísta! ¡Egoistócrata! ¡Que me están achicharrando, Tequendo! Chicos, dejad abajo en los comentarios ¿Cuál es vuestro cantante favorito? Maki, Maki, ¿cuál es el tuyo? ¡Eh, Darth Vader, Tequendo ahora mismo! ¡Darvader, no es un cantante! ¿Qué estás diciendo? ¡Pues hace música, Tequendo, con su... ¡Ay, ay, que me tiras cosas! ¡Dame la espada, ratón! ¡Lo tengo casi, lo tengo casi! ¡Me lo cago, me lo cago, me lo cago! ¡Toma! ¡Oh, sable para mí! ¡Mira lo que guapo el sable! ¡Toma, que te curo! ¡Toma, que te curo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Estáis quieto, estáis quieto! ¡Y mira, lo puedo lanzar! ¡Y toma! ¿A vosotros os gusta el sable láser? ¡Maki, Maki, pero... ¡No me peguen esos sustos! ¿Quién me ha disparado? Vale, Maki, Maki, tengo una misión para ti ya que eres Obi-Wan Kenobi y yo soy Billy Eilis del lado oscuro Si consigues hacer más kills que yo te voy a dar 10.000 pavos de Fornite con el código Tekendo pero tenemos que llegar vivos al final ¿Cómo lo ves? Lo veo difícil, Tekendo porque soy bastante malote Vale, toma No malote de malote, sino malote de malo Vale, aquí hay un arco, Maki, Maki prepárate y vamos a cargarnos gente ¡Eh, un pollo! ¡Un pollo! ¡Oh! Tómate el trocito de pollo para ti, toma ¡Oh, no me has dicho cuál es tu cantante favorito! Y te lo he dicho, Darth Vader, Tekendo ¡Ahhh! A mí me gusta mucho Billy Eilis que es la que llevamos aquí con una skin chulísima, chicos Comentad si os vais a pillar la skin con el código Tekendo ¿Y sabes que en Laia y yo vamos a ir a verla a su concierto? ¿Qué dices? Y Billy Eilis no va a conciertos, Tekendo ¡Que sí, Maki, Maki, en el 2025 ¡Viene a Barcelona! ¡Sí! ¡Que le han estropeado los conciertos, Tekendo! ¡Que no! Que ya hemos comprado las entradas, Maki, Maki Un año vista, ¿eh? Vale, vamos Mansión majestuosa Vamos a hacer kills Hay que hacer carrera de kills A ver quién hace más kills Espera, que aquí quedan cofres y cosas todavía, Tekendo Ya, pero Maki, Maki Ahí no hay nadie Ahí no vas a poder hacer kills Y hay que hacer un récord de kills Lo siento, hermanito Voy a ganarte Tengo que llevar armas, Tekendo Que si no llevo armas estoy perdido Que me mochean A ver, te voy a mochar yo a ti Tengo una poti Mira, ves Me han dado una poti buena ¡Poti buena! De momento no oigo nada, ¿eh? Buah, me va a juego Que flipas, ¿eh? La espada con los zapatos y todo Voy facherísimo, Maki, Maki La playera de básquet Buenísimo Buah, lo que no he pillado es un blaster, ¿eh? Tenía que haber pillado un blaster, creo Yo tengo uno, ¿lo quieres? Te lo dejo Te lo puedo dejar, ¿eh? ¿Hay gente por aquí? Eh, no lo sé Yo estoy yendo por aquí Toma, subo de nivel Maki, Maki, hay tiros, hay tiros Ven, 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 te necesito Estoy yendo, pero estoy yendo en tirolinas, Tekendo ¿Cómo en tirolinas? Aquí hay un señor, aquí Hola, señor ¿Qué me da? ¿Tu fusil? ¿Quién tiene una caña de pescar? ¿Quién tiene una caña de pescar? Maki, Maki, quiero que me han localizado, Maki, Maki ¿Quién? Hay gente que localiza por aquí, ¿eh? Cuidado ¿Hay localizado y colas, Tekendo? Vale, voy a coger un coche y voy para allá Que siempre están muy lejos de mí, Tekendo Así es normal que me maten ¿Tú sabes que un guardaespaldas tiene que ir pegado al culo del que está guardaespaldeando? ¿Tú sabes que el guardaespaldeando tiene que estarse a la orden de que el que le diga al guardaespaldas Estate quieto y ponte donde yo te diga? Maki, Maki O algo así, no sé, no sé qué he dicho ¿Qué he dicho? No sé qué he dicho Los veo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Te veo, te veo, te veo Te veo, lo veo, lo veo Te veo, hermano Acabo de llegar a la misión majestuosa Maki, Maki, están aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay mucha gente, hay mucha gente, Maki, Maki Hay varios equipos Hay que irse Esto es una locura, hermano Hay muchos equipos Están yendo ¡Esta ha sido sin mí! Súbete, súbete, súbete a mi coche Uy, me ha chutado No sé dónde estoy, Tekendo Hay gente por todos lados Me han pinchado la rueda Vuelvo, vuelvo, vuelvo Tekendo, me están atacando Me están atacando Que no te den Me matan, me matan, Tekendo, me matan Le he quitado bastante vida a uno Me rematan otra vez A la vez, venga Adiós Uno muerto Le he quitado un montón de vida a uno, Tekendo Blastealo, blastealo, blastealo Espera, espera Quiero que me lo he cargado Esto es muy loco Le están disparando los troopers, Tekendo Te atacan los propios troopers ¿Dónde estás, Maki, Maki? Te cojo Ahí, ahí, ese soy yo ¿Estás bien? Ese soy yo, hermano Sí, estoy bien Ahí, ahí, ahí para revivirme el mismo, ¿eh? ¿Dónde? Ay, mamá, qué tensión Qué tensión Así me puedo coger blasters y cosas Vale Ahí, ahí, en la casa Madre mía, Maki, Maki Tampoco, no era para tanto ¿Que no era para tanto? O sea, quiero decir Vaya, 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 vaya Que era una locura Era una locura Hay gente, hay gente, hay gente Sí, sí, están ahí, están ahí Mira, mira, ya te han visto ¡Arribiéntalo! ¡Que no le has dado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chicharrina! Este estaba solo, pobre, ¿eh? ¡Chicharrino moreno! Esto se ha quedado trancado aquí ¿Qué? Mira para atrás, está ahí la revividora La revivisión rápida A ver Tendríamos que encontrar Tenemos que encontrar un contraticola, exacto Alguien que nos ayude, Maki, Maki Porque yo solo con estas armas chungas No voy a poder Armas rojas, es muy difícil ¡Sólo armas rojas! Vale, Maki, Maki Aunque da mucha peña Vamos ¿Quieres ver? Maki, Maki ¿No has visto mi coche nuevo? ¿Quieres flipar? Quiero flipar, hermano Espera que voy a coger armas de aquí No, no Mira mi coche Mira mi coche y flipa Flipa con mi coche Mírame, mírame, mírame Estoy aquí ¿Pero qué es eso? Mira, mira el turbo Es un coche de mandaloriano Vale, Maki, Maki Ponte a tono Ponte todo La espada láser está guapa, eh Maki, Maki Revienta bien Está muy guapa Pero creo que voy a llevar Ahora que ya me he cargado un tío Con espada láser Ahora voy a apoyar El fusil explosionador mejor, eh Porque va más rápido El otro va muy lento, Maki, Maki Darviders nos hemos cargado con la espada Porque yo pensaba que con la espada Venía la fuerza Pero la fuerza no ha venido con la espada Así que Es un poco una espada floja Vale, vamos Maki, Maki, carrera Vamos Espera, espera Que tengo que elegir Qué arma me llevo Eh Podríamos ir a otra zona Donde hayan más chihuacas ¿No, Maki, Maki? A ver, hay chihuacas ¿Teguendo en qué zona? No lo sé Estoy mirando, a ver ¿Tú sabes dónde están? No sé dónde están He quedado un escopeta guardián He quedado un escopeta guardián Súbete, Maki, Maki Vámonos, va ¿Dónde estás? No hay tiempo que perder Súbete conmigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maki, súbete Pues estoy intentando Coger armas Que es que no me dejas Te quedo Déjame en paz ¿No tienes ya armas? Disparan por ahí alante Te quedan de disparos por ahí Vamos a por ahí Vale, a uno, a uno Eh, body gorda Tómatela Es importante Para que veáis bien chetao ¿Dónde está? No la veo Aquí, Maki, Maki ¿No tienes ojos? Los tengo, pero los tengo Tarjeta roja Maki, Maki Me voy a ir en trooper de este Vale, vamos Súbete Súbete Espérate que tengo que dar la vuelta a las cosas Este coche es feísimo Ya te lo digo yo Chicos, comentáis si os gusta el coche o no os gusta Este coche no vale para nada Están por aquí ¡Eh! Ol, 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 ol Lo veo, turbo Mucho, mucho color ¡Eh, gente! Esto no hace nada, eh ¿El qué? El alquiño este ¿Me he cargado uno? Madre mía, no le doy No le doy Te quedo Lo tengo casi listo ¿Le he pegado la de 121? ¡Vamos! ¡Me he cargado uno! ¡Ah, no! ¡Asistencia! ¡Pero qué clase de engaño ha sido este! ¡Me lo he cargado yo! ¿Por qué me dan asistencia? ¡Ay! ¡He pegado yo todas las kills, chaval! ¡Uh! Súbete, vamos Vale, maqui, maqui Solo tenemos una oportunidad Que mamá nos lleva para comer, ¿eh? Tenemos que ganar esta partida Sí o sí ¿Lo tienes todo? ¿Vas listo? ¿Potigordas? ¿Hay un solo uno aquí? ¿No potigordas? ¿Aquí qué más hay? Aquí no hay contraticolas Necesitamos un buen contraticola, hermano Potigorda, potigorda Potigorda Nos faltan contraticolianos Súbete Vale, estoy subido Estoy subido Vale, puedes mirarme ¿Puedes mirarme en el mapa Donde hay más contratadores? Yo no sé verlo En opciones por ahí Arriba personajes Le das a lo del mapa Y arriba personajes Ya, pero no me dice dónde están Sí, si te clicas Te pone dónde están ¿Y cuál es contratador? Pues si clicas Lo ves A ver, mira Hay uno aquí El banano A ver, el banano El banano no se puede contratar Vale, otro La... La... La María Luisa esta Esta, ¿cómo se llama? La... Bueno, aquí hay una Pero esta no sé si se puede contratar tampoco, ¿eh? Voy a coger un cofre de ahí ¡Eh! ¡Un tío delante! ¡Un tío delante! ¡Vente ahí! Cuidado ¿Dónde está? ¡Me la he cargado! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me disparó alguien más! ¡Teniendo! ¡Ah, no! ¡Me estaba atropellando! ¡Dejá atropellarme, hombre! Súbete, súbete, súbete Vamos para allá ¡Espera! La había un cofre ahí, teniendo Pero no puedo dejar un cofre yo aquí Maki, Maki, no hay tiempo Espabila Maki, Maki, ya tenemos todo lo que necesitamos No, que mira que me ha dado Este de oro Ah, que es como el que tenía Aquí hay bolas de estas Maki, Maki Ya, pero no sé llevar eso Mejor llevo las alas, ¿no? Las alas No lo sé ¡Las alas! ¡Vámonos! Venga, Maki, Maki No hay tiempo Súbete Mira, lo de Hades ¿Te gusta lo de Hades? Lo de Hades Ah, súbete, vamos Vale, Maki, Maki Concentrazado Cambiamos de coche Súbete No Este se puede contratar Aquí hay uno que se puede contratar, creo Sí, sí, vale Vamos a por él, aquí A por él Vamos, llévame No, la zona está fuera de eso ¿Dónde está la zona? Ah, no, la zona está fuorísima, Maki, Maki Si la zona está fuorísima Vale, aquí hay una chica Aquí hay una chica ¿Se puede contratar? No, no se puede contratar No se puede contratar, Maki, Maki Oigo ruido Pues nada, vamos sin contratador Te quito No nos quedan contratícolas Hay disparos por ahí adelante No muy lejos, pero hay disparos Vale ¡Eh! ¡Eh! Nos han disparado, creo que desde arriba, eh ¿A nosotros? ¿A nosotros por qué? Somos buena gente Gente aquí, gente aquí, gente aquí ¿Dónde? No le he dado, no le he dado, no le he dado Dale Vale, subete, subete, vamos, vamos Que hay más gente por ahí, cuidado Ya, ya, que estoy recargando Estoy recargando balas Dale Punto para mí Llevo dos, eh Dos kills, estoy viendo Ahí arriba hay gente Y arriba se están pegando ahí Pero tienes que llegar vivo al final, eh Si no, no vale para nada Pero vivo es aunque esté de rodillas, eh Vivo hasta el final, Macamaca ¿Dónde hay gente? ¿Dónde están los disparos? Ahí, se dan en la antena Ahí, ahí, ahí en la antena Cuidado, cuidado ¿Llegamos y les atropellamos o qué? No, no hay que jugársela No hay que jugársela No bajes del coche si no es estrictamente necesario Vale, ahí, ahí, ahí Voy, 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 voy No Ha sacado el rayo de Zeus Cuidado, Macamaki Sin gasolina, sin gasolina Dale, atropellale Baja, baja, baja ¡Arre, corre, que va a explotar el coche! ¡Que va a explotar el coche! ¿Dónde están? 60 60 Ese no tiene casi vida ¡Me lo he cargado! Queda otro, queda otro, Macamaki Que no te mate Hay que estar juntos Queda el otro, ¿no? ¿Lo ha rematado o estaba caído directo? No, lo ha rematado, lo ha rematado, lo ha rematado Pues su colega está por aquí, eh Cuidado Tiene armas de oro, escopetas y cosas ¡Está aquí, está aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Me lo he cargado! Ah, no, yo no he sido, ha sido tú Casi me mata, Macamaki Ahí va Con lo de Hades Cuidado Vale, tienes botiquín, tienes botiquín Sí, toma Corre, corre Vale, puti gorda Toma ¡Grané! Obi-Wan, el farmacéutico Vale, nos da tiempo a coger lo de la zona ¿Qué es lo de la zona? Para ver dónde está la zona Aquí está la llave, está aquí la llave ¿No? Aquí está, aquí está ¿La puedes coger? ¿Te cabe? La llevo yo No me cabe, no me cabe nada Voy yo, voy yo, voy yo Quiero saber dónde va la zona Lo de Hades y dejar la escopeta No, no, la escopeta está muy bien ¿No? De oro Sí, sí, la escopeta está muy bien Tú usas mejor la escopeta, ¿no? No lo sé Lo de Hades tampoco me va mal, ¿eh? Vale, lo que te vaya mejor Aquí hay un surco de estos Vale, espera, Macamaki Que me he dejado los potis Un momento Me muevo demoníaco, ¿eh? ¿Eres un demoniete? No lo sé, me muevo rápido No sé qué me pasa Vale Creo que me he comido algo Es que estoy viendo Creo que tengo un Creo que tengo un Un medallón Un Zeusiano Pues déjame la misma, Macamaki Yo solo llevo armas chungas ¿Dónde están los medallones? A ver, déjamelo ¡Sale! ¡Que viene la zona! ¿Dónde está la zona? ¡Corre, corre, corre! Dame, a ver, medallón Dame el medallón ¡Medallón! ¡Medallón! Que no sé dónde está No sé dónde está Ahora no salto ¿Por qué no salto ahora? Dame el medallón ahí Pa, 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 suéltalo Ahí está ¿Pero por qué? ¿Por qué te lo tengo que dar? ¡Dámelo tú! Porque, Macamaki, tú eres mi guardaespaldas ¿Me tienes que guardar la espalda y darme? ¡Jolín! Vaya rollo Cuando quieres que sea yo el guardaespaldas Me lo dices ¿Pero qué reto hacemos? El solo espada Solo espada De sable láser De Darth Vader Challenge Y soy tu guardaespaldas ¿Vale? ¡Ah! ¡Azora! 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 No hay coches por aquí No, yo me voy a comer una banana ¡Una buena bananita! Oye, vamos 10 kills entre los dos ¡Eh! He oído un tiro, ¿eh? De sniper Están viniendo, están viniendo Están viniendo, creo, ¿eh? Que no, que era yo, que era yo Que me he equivocado de... Macamaki, pues no me asustes, hombre La zona aprieta, ¿eh? La zona aprieta Yo ya me he salido de ella Aún queda mucha gente, Macamaki Tenemos que ir a zona Vamos por aquí ¿Vienes conmigo? Un equipo unido no se ha vencido, hermanito Ahora no hay que separarse Ahora más que nunca Que después de esto Nos vamos directos a comer No hay más intentos, Macamaki Una única oportunidad Sigo dando saltos grandes ¿Por qué? Ah, porque me he comido la banana ¿Quién me ha disparado? Yo, ha sido sin querer, mis click Lo siento, Obi-Wan No me asustes No me asustes Si es un mis click, eso Si es un mis click Por aquí abajo hay medallones y cosas Que no, mire, mire, mire Se les ve Cuidado Vamos por arriba Vamos a pillar un coche Por el puente, vamos por el puente No, coche no Que hace mucho ruido Ya, pero por lo menos Te liberas de que te desmochen Están delante, ¿eh? Yo no, pero los oigo Los oigo Hay una fiesta Y no nos han invitado Vale, súbete, súbete Nos van a matar No, no, no Concentración, Macamaki Tenemos que ganar Venga Ahí cojo la poti Vale, la siguiente zona está por ahí O sea, vámonos hacia allá Ahora menos, Macamaki Dos y uno Y tú y yo Sí, Macamaki Llevas escopetas de oro Y de todo Vamos Aquí, aquí hay un tío Vámonos, vámonos No pasa nada Vámonos, vámonos Vámonos Que nos ha pillado Nos ha pillado desprevenido Mal asunto Vamos a zona Hay que pillar en la zona Nosotros tenemos que pillar En la altura A ver, aquí, aquí ¿Qué has hecho? ¿Me he caído? Me he caído con el coche ¿Dónde estás? Estoy arriba de un árbol No es broma ¿Dónde estás malo? Creo que no me ven Ven conmigo Ven cerca mío Ven cerca mío Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Que no lo vas a poder matar Y como te mate a ti ¿Qué? Hay que estar juntos Maci, Maci ¿Que soy aquí contigo? Que no, estés lejísimos Muy bien Vale, Maci, Maci No pasa nada Concentración Me has dejado solo Ante el peligro Cuidado, silencio, silencio Muerto Está ahí, está ahí, está ahí Uy, 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 uy Pues igual me podías haber revivido aún Se va, se va, se va Mira, mi tarjeta está por aquí No No Me tengo que curar Vale, lo ha matado el otro Lo ha matado el otro Que estaba por ahí Claro, es que es un Es un Es un boscoso ese Tanto rato A la que salta Maci, Maci, quedo yo solo Contra el último Silencio, silencio, silencio Pero dale Es el que te ha matido de un snipazo Me puede matar de un snipazo Maci, Maci Me estoy jugando a la cabeza, chicos Código te quedo en la tienda Dejad un like Comentad cuál es el siguiente reto No Tengo que ir a por él Tengo que ir a por él Que no tiene vida ahora No tiene vida, no tiene vida No pasa nada, no pasa nada Es que no tiene vida ahora Tengo que ir a por él Que no tiene vida No se tiene que curar Se va, se va, se estará curando Se está volando Se va, se va, se va ¿Dónde? ¿Dónde quiere ir? Vuela, hermano Persíguelo Está en el molino Estará escondido por ahí, eh Cuidado, eh Voy a por él Maci, Maci No, me caigo ¿Qué has hecho? Espera No sé por qué estás aquí ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Sí! ¡Evilia! ¡El challenge conseguido! ¡Son las más rojas! Pero Maci Maci no ha llegado vivo, chicos Así que mil likes Y comentad cuál queréis Si al próximo reto Para que mi hermano Se lleve esos 10.000 pavos ¡Woo! ¡Grande, Maci Maci!